Dice, papi, el de las cejas negras, dice esta vez en un desahogo, los del futuro, escucha Y por muy mal que me sienta yo siempre sonrío y en mi cuerpo escalofríos Les digo la verdad estoy lleno de gente y no se porque me siento vacío Estoy confundido a veces de la vida, estoy aborrecido por como yo he sido Y muchas cosas que me han pasado a veces quisiera tirar todo al olvido Algunos me dicen que yo me he crecido porque no les hablo que ando muy perdido Y piensan solo las cosas pero es que ustedes no saben los problemas míos Les pido disculpas por si de pronto les sueno muy agresivo Muchos me preguntan que si me he drogado pero pocos que si he comido y me duele en el pecho Lo que yo he brindado y lo que a mi me han hecho A veces lloro cuando escribo ya son las 12 pero sigo derecho Y es que por más que tengas algo créelo nunca estarás satisfecho Me dicen que me aman pero son palabras no me lo demuestran con hechos Lo dicen las cosas pero las detecto no soy el mejor yo lo acepto Y quisiera hacerlo para ti yo sé que yo no tengo el mejor aspecto Y la verdad no te puedo negar que me hace falta tu afecto Y que me digas que quieres estar conmigo sin importar mis defectos A veces siento que me dan señales el Dios que todo el tiempo me llama Y no me gusta llorar pero es imposible las emociones siempre me ganan De que sirve de que me conozca la gente y tener encima la fama Si cuando llego a mi cuarto es lo mismo de siempre me agarro a llorar en mi cama Y no me señales que cuando señalas a vos te señalan tres dedos Me desahogo cuando cojo el lápiz escribo y mucho más cuando lo rapeo Que están conmigo en las buenas y malas la verdad es que ya no les creo Porque cuando me siento mal donde jueputas están que es que yo nunca los veo Papi, es de las cejas negras, los del futuro Una vez más papi, esta vez en Tuluá Ya, ficticios